Refrentando el compromiso de servir a Tabasco por encima de todo, Grupo Presente Multimedios a través de Diario Presente entregó los premios Jorge Fausto Calles Broca en su novena edición, evento con el que festeja su 59 aniversario. La ceremonia la encabezó el presidente y director general de Grupo Presente Multimedios, Ignacio Cobo González, y su esposa Graciela Trujillo de Cobo, así como el director del Grupo Manuel Pineda Aro. En su intervención Pineda Aro indicó que en Tabasco hay crisis, pero también valores y gente preocupada trabajando. Y eso está lejano a los valores. Hoy, los que estamos aquí reunidos, demostramos que en Tabasco habemos gentes que estamos preocupados por el futuro y por el presente de esta sociedad. En Tabasco, como les decía, hay crisis, pero también hay valores y también hay talento. Por eso, los culmino, que cuando está la crisis siempre te dicen que cuando uno, cuando está la crisis, uno, mientras uno haga las cosas, es suficiente. Yo creo que llegamos a un punto en Tabasco en que uno como persona haga bien las cosas, no es suficiente. Tenemos que contagiar a alguien. Con que contagiemos a una persona, vamos a ir expandiendo esas ganas de hacer bien las cosas. Este galardón diario presente lo otorgó por noveno año consecutivo, para reconocer el trabajo y la trayectoria de tabasqueños que con su labor diaria contribuyen al engrandecimiento de Tabasco. Por su parte, los seis premiados agradecieron la distinción asegurando que aportar su granito de arena para el desarrollo y crecimiento de una tierra tan próspera como Tabasco es lo que los motiva a seguir adelante.